El cocker español americano En Colombia, la verdad, la calidad de la sinofilia en Colombia es una de las mejores, sobre todo en América Latina, donde se exhiben perros de excelente calidad y son perros que también triunfan en muchos eventos internacionales. El gusto o afición por los perros de alguna raza en especial es denominado sinofilia, un término poco conocido, pero comúnmente practicado por personas en diferentes partes del mundo. El cinéfilo es aquella persona que tiene conocimientos sobre la cría de una o diversas razas seleccionadas. Su objetivo principal es lograr la existencia de poblaciones de perros de raza. Suficiente número de ejemplares que permita una selección de mejores individuos cada vez. La mayoría de las personas apasionadas por este tema participan en exposiciones caninas que premian y buscan la belleza y con formación de cada raza en especial. Estas competencias se realizan alrededor del mundo con el único fin de lograr un mejoramiento continuo de las razas puras. El cocker americano tiene un estándar y de acuerdo a ese estándar uno tiene que buscar lo más aproximado en cuanto a estructura, en cuanto a lo que te pide el estándar. El cocker español americano robó poco a poco el corazón de esta pareja radicada en la ciudad de Cali, Colombia, en donde hace más de 40 años se dedican a la cría y exhibición de perros de esa raza. Su afición los ha llevado a recorrer no solo el país junto a sus perros, logrando hoy ser reconocidos a nivel mundial por el maravilloso trabajo que hacen para el mejoramiento del cocker americano. Uno de los perros que tanto nos triunfó, nos dio, fue un perro negro, Robert, hijo del perro negro número uno de Estados Unidos en ese momento. Entonces buscábamos lo que estaba alto, no comprar el perro negro porque no lo iban a vender. Pero si un hijo tenía 11 meses Robert cuando lo compramos, no era nada especial en ese momento. Tenía la cabeza más linda que se puedan imaginar. No estaba trabajado, pero empezamos a trabajarlo con Cristian hasta que llegó a ser impresionante su manera de exhibirse y lo que era Robert. Cuando se habla de estructura en este tipo de competencias, se hace referencia a la conformación ósea del animal. Dependiendo de la proximidad que tenga la estructura del animal que está siendo juzgado, con el estándar establecido serán otorgados los puntos al participante. La idea de tener una buena estructura es de que el perro a la hora de moverse, con menos esfuerzo, pueda avanzar más espacios. Entonces es la idea de la buena estructura y es el concepto del movimiento. Ese conocimiento se adquiere poco a poco. Desde que uno se especializa en una raza, pues entonces va aprendiendo de colegas o amigos que va haciendo. Y sobre todo, pues tuvimos la gran fortuna de tener unos mentores en Estados Unidos que hoy todavía tenemos mucho contacto con ellos. Nos acompañan también a las exposiciones en Estados Unidos y de ellos básicamente hemos aprendido todo. Aquí estamos nosotros, Cristian y todo el panel de jueces que estaba en esa exposición. Criábamos, si acaso, una camada al año porque ambos trabajábamos y pues no queda el tiempo que es ahora, que es dedicación de 24 horas. Entonces, sí, sacábamos una camada. Eran los dos perros que teníamos, tenían unas líneas de sangre muy fuertes. Entonces logramos cachorros de muy buena calidad y eso nos fue motivando. En otro viaje nos presentaron a una señora que es muy famosa en este momento. Ya es un recuerdo muy grande de esta señora, fue muy buena criadora y tenía perros negros. Ella nos vendió un cachorro negro precioso y de ahí entonces ya teníamos el macho negro, entonces había que buscar a la hembra. Y eso fue como, eso va como rodando. Y con los parties fue lo mismo. Apareció un party por casualidad, un señor venezolano que vino a una exposición. Entonces hicimos contacto con él, entonces nos interesó y trajimos uno a Estados Unidos. Es decir, fue como queso que va uno poco a poco, pero poco a poco se va llenando. En base a la buena crianza que hemos ido logrando, pues muchos jueces que han juzgado a los perros y toda esta cantidad de best in show que se han logrado con muy buenos jueces, pues nos han animado a que salgamos al exterior porque tenemos calidad que puede competir en cualquier parte del mundo. Esto es lo que te piden en una exposición. Entonces viene un juez y le revisa la estructura. ¿Qué es la estructura? Por ejemplo, parte de la estructura es la mordida, que tiene que tener una mordida característica. En el caso del cócreo americano es una mordida en tijera, que tiene que tener los dientes completos, tanto los molares como los premolares. Y viene y toca la estructura del perro, la osamenta del perro. Entonces el juez viene, lo revisa, tanto va primero por el frente, después de haber revisado la cabeza, la línea superior, los posteriores. Mientras tanto, el trabajo mío es mantenerlo quieto, que se quede bien parado, que no se mueva para nada, para que el juez pueda apreciar la estructura del perro que le estoy mostrando. Una de las características que tenemos acá en el criadero es demostrar que las estructuras de los perros es buena, ¿mediante qué? Mediante el movimiento, mediante el trabajo que realizamos ya a la hora de poner el perro en el piso para que se mueva. En esta casa hemos cosechado más de 200 Best in Show con diferentes ejemplares, que a través del tiempo han hecho una excelente trayectoria. Tenemos campeones americanos, campeones centroamericanos, campeones suramericanos, gran campeones panamericanos, latinoamericanos, campeones europeos y ahora campeón mundial. Este año, por ejemplo, fuimos a competir a Malasia, que queda muy lejos, y Nala también se campeonó allá. En las exposiciones de belleza y estructura se realizan competencias por etapas. En el intermedio de cada etapa se eligen los mejores cachorros y mejor perro joven. Para la primera etapa compiten perros de la misma raza y sexo, perros que aún no han sido campeones, esto conforme a su edad. En la segunda etapa compiten los ganadores de cada clase para sacar un vencedor de cada sexo, macho vencedor y hembra vencedora. En la tercera etapa, el macho vencedor y la hembra vencedora compiten con los campeones de la raza y se elige a un mejor de la raza. Para la cuarta etapa, los mejores de cada raza compiten por grupos para sacar mejor de grupo. Y por último, en la quinta y última etapa, todos los mejores del grupo compiten para elegir al mejor de exposición. La preparación del perro pues arranca básicamente desde los chiquitos, como hemos visto los cachorritos, ya están listos para exhibirlos en su respectiva categoría. Pero si hablamos de un perro adulto ya formadito, pues la preparación es fuerte en el sentido que hay que entrenarlo para que sepa hacer su rutina, que se deje posar tanto en el piso como en la mesa y se deje examinar del juez y hacer la rutina de la pista. Es el ida y vuelta, el lavavuelta y compararse con otros perros de la misma raza y luego en el grupo y después se clasifica para el best-in-show. Previamente el juez obviamente ha seleccionado a los mejores. Tienen que tener una muy buena estructura, el perro se tiene que exhibir para lo cual ha sido conformado, la mordida tiene que ser perfecta, el ida y vuelta tiene que ser muy bueno y el lateral. El juzgamiento en este tipo de competencias no se basa únicamente en la belleza del perro. El animal debe cumplir completamente con el estándar establecido, desde la conformación ósea hasta el comportamiento. El juez obviamente es una persona que tiene que ser muy bien versada, no solamente en las razas, sino debe conocer casi de todas las razas. Se llama en inglés un all-rounder, o sea, que conoce todas las razas. Básicamente la raza nuestra es una raza deportiva, es decir, recoge la presa. Entonces, para desarrollar un buen trabajo, tiene que ser un perro que se caracteriza de excelente movimiento. El juez se fija mucho en su capacidad de la jeta, la cabeza, su estructura. Debe ser una estructura que tiene muy buenas angulaciones para poder desplazarse rápidamente y todo eso se juzga en la pista. Adicionalmente, este perro tiene un pelambre bastante desarrollado, que lo desarrollaron los americanos, que eso ya corresponde a la belleza. Siempre me ha gustado, me ha gustado mucho. Me siento muy tranquila en la pista, es decir, yo no estoy compitiendo contra nadie, sino disfrutando el perro, disfrutando como se está mostrando. Entonces, no me afano. Si gano, nos encanta ganar, a todo el mundo le gusta ganar, pero si pierdo, tampoco me pasa nada, no es grave. Como les dije, este es un trabajo de equipo y no solamente es satisfacción mía, yo creo que es mutua de todo el equipo Petswood, especialmente de los señores Bart. Cuando estamos en una exposición, yo creo que sufrimos de la misma manera los tres, que somos los que estamos siempre en la exposición. Sufrimos, gozamos, celebramos. A veces, cuando nos derrotan, nos ponemos tristes. Pero igual, cuando estás apasionado por algo que haces, vuelve y tomas fuerzas para continuar la lucha y la batalla en las siguientes exposiciones. Lo gratificante de todo esto fue las victorias que tuvimos en las exposiciones, las anécdotas que también las tuvimos, y tantas cosas que uno pasa en este mundo de los perros. El bienestar animal es el factor fundamental para este tipo de preparación. Los perros deben disfrutar y asimilar la presentación en cada exhibición con un juego. Esto le permite tanto al criador como al handler que lo exhiba lograr una mayor manipulación del animal. Un perro debe estar siempre en buenas condiciones. No debe estar maltratado, no debe prevalecer la belleza o el gusto que uno vaya a recibir en una exposición por encima de que el animal esté bien, porque eso no es justo. No se les hace nada que les pueda molestar, que les duela. Todo lo que se hace es humano, humanamente perruno. Para esta pareja, la cría y exhibición de perros se ha convertido en el hobby que los ha unido a lo largo de los años. Un hobby que les permite estar juntos y recorrer el mundo recolectando triunfos y experiencias en exhibiciones caninas de todo tipo. Ya digamos a estas alturas de la vida, algo que lo hubiera uno ocupado full. No sé, afortunadamente tenemos lo de los perros que nos mantiene absolutamente ocupados y es muy importante a la altura de esta vida que tenemos. Yo digo que ha sido lo básico para la salud, para la energía que tenemos, con los años que tenemos, porque si no tiene uno esto que lo está motivando, que lo está llevando, que lo necesitan los animalitos. Estaríamos seguramente viendo una película en televisión, pero no es lo mismo, la energía no es la misma, el interés. Hay que tener siempre un hobby.